¿Cómo se llama la atención cuando uno realiza una pintura y a veces uno se da cuenta que está en un 60%, en un 70%? En los talleres más de una vez he tenido la experiencia de que entra gente, mira eso y yo no sé si es por una ceguera o qué es lo que sucede, dicen no lo toques más, ya está, eso está divino. Solamente yo que soy el autor sabe que está en un estado larval la obra y varias veces me he puesto a pensar si la obra no termina emanando una energía que es solamente captada por el alma del otro. Me parece que algo de eso hay, para mí la obra es un reservorio de energía y que uno a lo mejor es un cable que conduce esa energía de una manera quizás más limpia que otros. Por el ejercicio mismo del trabajo. Así que a mí más que nada me ha maravillado la forma en que la obra impacta en el observador. Después sí, yendo a un mundo más concreto diría yo trabajo, estoy dentro de lo que es el realismo mágico, trabajo resortes, que ante el espectador lo puedo llevar a pequeñas historias internas de esa persona. Y sí, me relatan historias y demás, pero cada uno ve lo que quiere y también su estado de ánimo es importante. Hay gente que a lo mejor tiene una vibra más baja, está en otras situaciones, ve otras cosas, otros que son nostálgicos, se remontan a la historia, los pesimistas, los optimistas. O sea, es un varietal que no se termina, pero básicamente para mí yo creo que el alma es la que habla a veces. Y eso sí, aún no lo puedo entender, pero pasaría por decir que es un reservorio de energía la pintura.